Música 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 Así es la ensoñación, vivo y loca, a fiel adoración, fiel adoración de Baltasar Echevarria. Y aquí tengo a Rafael González Peña, que era otro de los hombres que suplía tantas melodías lindas a la orquesta de Rafael Muñoz. Rafa, ¿qué recuerdo tú tienes de Monero niño cuando llegó a la orquesta? Bueno, Monero fue siempre un buen cantante desde que empezó en la orquesta. Yo recuerdo cuando él estaba ahorita hablando de que él había cantado en otras orquestas, yo recuerdo que la avenida de Monero a nosotros fue en esta forma. Nosotros teníamos una especie de match con la orquesta de Mario Dumont, porque en aquel entonces como que había otro gusto para esas cuestiones de la orquesta y aparecían en los programas Mingo y su Júpiter versus Rafael Muñoz, como si hubieran sido... Usted lo inventó Antonio Alfonso, yo creo, ¿verdad? Usted fue a boxeo. Usted fue a boxeo. Y en aquella noche yo recuerdo que era Mario Dumont versus Muñoz. Entonces, hablando de musicalmente, yo encuentro que la calidad musical, la calidad en cimbra y todo de la orquesta de Mario era inferior a la de nosotros. Pero tenía el chamaquito, al nene, José Luis Monero. Y yo me recuerdo que el aplauso va y aplauso viene. Y Balthazar, que en paz es cancha, me decía, Rafael, aquí es el que nos está ganando esta noche, ese chamaquito y ese cabo es allá de mi pueblo. Vamos a tener que traerlo para la orquesta porque, fíjate, observa para que tú veas. La orquesta de nosotros es superior, pero ese muchachito nos trae a la prensa. Y cada rato que el muero cantaba un bojero, el aplauso va y aplauso viene. Hasta que yo le dije, bueno, pues tenemos que hacer todo el esfuerzo por traer a la mujer o para la orquesta. Y creo que entre Álvaro Baje, que en paz es cancha también, y Balthazar, se encargaron de hacerle el... De secuestrarlo. De secuestrarlo, más o menos. Y así fue como él empezó con eso. Qué bien. De Rafael González Peña nos va a cantar Monero, Azul en Soñación. Azul en Soñación. Y así fue como él. Mi corazón, divina inspiración, eres el ángel de mi amor. Frendado estoy de ti, bella mujer, sueños de ti, azul ensoñación, eres mi vida y mi querer. Suspiro por tu amor y es tu recuerdo, mi triste. Azul ensoñación, dios agente, otro me embrujó. El ángel que me hiciera encuentro a tu recuerdo. Amén. 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 Amén.